La Casa del Sol está situada en Santa Cruz Huatulco, el centro de Huatulco diagonal crucecita se encuentra a 1,2 kilómetros. Hay aparcamiento privado gratuito. Todos los alojamientos incluyen aire acondicionado y televisión de pantalla plana con canales por cable. Algunos tienen terraza y diagonal o balcón con vistas a la ciudad. A disposición de los huéspedes hay también zona de cocina con microondas, tostadora y cafetera. El baño es privado e incluye bañera y artículos de aseo gratuitos. Hay conexión wifi gratuita en el apartamento. La Bahía de Santa Cruz está a un kilómetro de la Casa del Sol. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.